Gracias, buenas tardes. Desde las dos de la tarde de este viernes, un total de 44,321 colaboradores de los distintos organismos de protección civil estarán en las calles buscando asistir, proteger y prevenir cualquier emergencia que puedan presentar los ciudadanos que se trasladen a diferentes puntos del país para compartir con familiares las festividades navideñas. Le pedimos que pasen ese tiempo con prudencia, con sus familiares, obviamente que traten de pasarla bien, pero siempre con la prudencia y evitando lo que en la vida, en todos tenemos que hacer, evitar los excesos. Las autoridades informaron que a partir de hoy hasta el 25 de diciembre a las 6 de la tarde, el organismo conjuntamente con las instituciones que lo conforman establecerá un dispositivo de prevención y seguridad vial en los tramos, carreteros de las principales vías y autopistas del territorio nacional. 197 ambulancias localizadas en puntos estratégicos, 5 camiones de extracción vehicular, 71 unidades de rescate vehicular, 19 talleres móviles y 3 helicópteros que fueron dispuestos por el señor ministro de Defensa. Estamos diseminando la cantidad de 4.223 hombres, los cuales estarán cubriendo todas las vías troncales de nuestro país. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre informó que dispuso acciones estratégicas para regular la circulación de vehículos de carga durante estas festividades. A partir del día de hoy entró en vigencia a las 6 de la mañana la prohibición del tránsito de vehículos pesados en todas nuestras carreteras y calles. Aquí tenemos todas las instituciones del Estado listas para prestar cualquier tipo de asistencia y para poder prevenir cualquier tipo de situación. La segunda etapa de este operativo iniciará el 30 de diciembre y culminará el 1 de enero del nuevo año. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.